qué tal amigos y amigas y muy bien cómo están saludarlos nuevamente el día de hoy les voy a presentar por aquí unos terrenitos están muy interesantes estamos en la salida de guadalajara aquí en la ciudad de la pia michoacán y los terrenos en este fraccionamiento van a tener servicios e instalaciones muy similares a los del fraccionamiento la roca pero aquí tenemos una medida un poco menor son terrenos de lo que son seis por 16 metros de fondo prácticamente en un precio pues más accesible y en un momento les doy los detalles acompáñenme muy bien amigos pues este es el acceso estamos viendo lo que es la entrada a san joaquín aquí en la salida a guadalajara ustedes por ahí pueden ver el tráfico de la carretera la de guadalajara y de fondo pues está el cerro grande de este lado tenemos lo que es el área donde va a estar este pequeño fraccionamiento un coto cerrado con todos los servicios los terrenos llevan obviamente luz drenaje agua y se entregan también con servicios de electrificación al pie del terreno así como totalmente pavimentado y bardeado esta parte de este pequeño coto residencial muy bien amigos y pues estos son los terrenos que les mostramos el día de hoy cuentan con toda su documentación en regla y además ustedes los pueden adquirir con facilidades de pago en esta ocasión tenemos para el lanzamiento de lo que son los primeros cinco lotes en este fraccionamiento un plazo de pago de hasta 10 meses y el precio de estos lotes será de 195 mil pesos pues no dejen pasar esta oportunidad está bastante accesible la zona va a quedar muy bien y como ustedes saben parte del crecimiento de la ciudad de la piedad viene hacia este lado les dejamos por acá los datos de contacto por si quisieran el croquis que ya tenemos de los terrenos disponibles darnos una llamadita o que se vengan a verlos y pues con mucho gusto nosotros recibimos los seguimos esperando en inmuebles hasta la próxima un saludo